Cuando México envía a sus personas, no envían a sus mejores, no envían a ti, no envían a ti. Envían a personas que tienen muchos problemas, y traen esos problemas con nosotros. Traen drogas, traen crimen, son rapistas, y algunos, yo asumo, son buenas personas. Esto va dedicado, para las personas que han perdido la vida en el desierto, que han sido arrollados en el tren. Las personas que han perdido la vida en el río, buscando el sueño americano. De parte de todos los inmigrantes, Mr. J. Ciel del Palabreo. Un lunes a la mañana prendo la televisión, y veo a Donald Trump hablando de inmigración. Me siento en el sofá y le presto mucha atención, porque se me hizo raro que estuviese hablando de mis hermanos mexicanos. Y como siempre, pa' los americanos, todos los hispanos, aquí son mexicanos. Por eso me sentí identificado, porque siempre somos muy discriminados. Pues pa' que usted lo sepa, en nombre de Honduras, Guatemala y de la tierra, Cucatleca. Venimos a defender a nuestros hermanos aztecas, porque los latinos, donde sea, se respetan. Sin, mal agradecido, nosotros los latinos, también colaboramos en la economía de Estados Unidos. Tú que sabes, cuánto hemos sufrido, cuántos familiares en el desierto hemos perdido. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales. Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales, no venimos a matar, no venimos a robar. Nosotros no somos criminales, el único delito que tenemos es que somos ilegales. Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales, no venimos a matar, no venimos a robar. Yo todos los días me levanto en la mañana Agarro mi lonchito y le echo penca toda la semana Así trabajo todo el día y regreso hasta la tarde Porque si no trabajo mi familia como que se muere de hambre Bienvenidos al sueño americano Saludo a los paisanos mexicanos y también centroamericanos Que aunque ganan siete pesos la hora Siempre en los trabajos la meten de Cora Porque los latinos somos muy trabajadores Y siempre vas a ver a un latino trabajando en las construcciones Por eso en nombre de mi gente yo te digo Que vos no vas a ser el próximo presidente Yo soy un latino y no soy narcotraficante Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante Yo soy un latino y soy la voz del inmigrante Nosotros no somos criminales El único delito que tenemos es que somos ilegales Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales No venimos a matar, no venimos a robar Nosotros no somos criminales El único delito que tenemos es que somos ilegales Ante los ojos de Dios aquí todos somos iguales No venimos a matar, no venimos a robar Mister J.C.L. del Palabreo Genio MC Productions Smash Eleven Pa' aquí La comimos con esta Humildad, respeto y perseverancia Yo soy la voz del inmigrante No venimos a matar, no venimos a matar, no venimos a matar No venimos a matar, no venimos a matar No venimos a matar, no venimos a matar No venimos a matar, no venimos a matar